Hola, bienvenidos a un nuevo video de Puntaje Nacional. En esta ocasión vamos a ver los textos argumentativos y específicamente los tipos de argumentación. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana, aunque con poco rigor, es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. La argumentación necesita, por tanto, algunas estrategias que son usadas y que se denominan tipos de argumentación. Tipos de argumentación. El primero son los argumentos racionales. Son ideas o verdades que han sido aceptadas en una sociedad y, por tanto, resultan convincentes. Lo importante a tener en cuenta aquí es que hay diversas sociedades y cada una tiene unas creencias y unos perceptos determinados. Por tanto, quiere decir que, aunque para una sociedad sea válida una idea, no quiere decir que lo sea para todas. Veamos un ejemplo de esto. El primero es el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho que es mundialmente aceptado y que es válido para todas las sociedades. Pero, sin embargo, el decir que las vacas son sagradas es una idea que es válida solamente para una sociedad, que en este caso es la India. Pero, para una sociedad como Colombia, esta idea no es verdad y, por tanto, no resulta convincente. Igual que la idea de no debemos comernos a los humanos. Existen tribus o algunas tribus existieron en algún momento donde el canibalismo era una idea de la sociedad que era común y era aceptada. Pero ahora, en la actualidad y en muchas de las sociedades, esto es una idea que no es convincente porque ya no está determinada bajo unas creencias. Por tanto, aquí se demuestra que, dependiendo de la sociedad y de sus creencias, es que un argumento racional puede ser válido o no válido. El segundo es un argumento de hecho. Estos argumentos se basan en pruebas comprobables, se presentan en artículos científicos, estadísticas o experiencias comunes. Estos argumentos de hecho son aquellos en donde se hacen un estudio, una encuesta y se presentan algunas estadísticas para demostrar a través de números la afirmación que se está haciendo. Pero también se puede hablar a través de experiencias comunes. Algunas de esas experiencias comunes puede ser la muerte, como en el caso de todos, que todos sabemos que vamos a morir y es un argumento de hecho porque es real y es comprobable. También algunas experiencias comunes pueden ser las históricas, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial o la exploración del espacio. Nos podemos referir a hechos que son comprobables, que han sido conocidos por casi toda la humanidad para hablar sobre algo que queremos comprobar y que se sostiene sobre este tipo de experiencias comunes. Otro tipo de argumentación son los argumentos de ejemplificación. Presentan un ejemplo para comparar una situación o facilitar la comprensión mediante algo que es conocido. Se usa mucho a través de la forma oral de argumentación cuando queremos de pronto hablar con alguien y convencerlo sobre un hecho o explicarle un hecho, usamos la ejemplificación para que él conozca a través de un hecho que ya sabe cómo es, otro que de pronto está tratando de comprender. Veamos un ejemplo. Comer la carne de cualquier animal es como si nos comiéramos a nuestras mascotas. Entonces aquí nos están mostrando, para de pronto decirnos que no es bueno comer carne de animales, nos están comparando, o nos están mostrando un ejemplo diciéndonos que es como si nos comiéramos a nuestras mascotas para de esta forma convencernos sobre el hecho de no comer carne animal. Otro tipo de argumentación son los argumentos de autoridad. Se valen de un punto de vista de una persona reconocida para darle credibilidad a un punto de vista. Esto quiere decir que toman opiniones o de pronto actitudes o ejemplos de hechos que han hecho personas que son conocidas y lo ponen en perspectiva para que la gente pueda convencerse sobre usar o no un producto o para afirmar o no una idea. Puede hacerlo a través de textos científicos en donde se retoman ideas de otros investigadores o también argumentos de autoridad tienen que ver con personajes de la vida pública que se saben que tienen un estatus por las habilidades que han tenido en diferentes aspectos. Pueden ser artísticos, futbolísticos, deportivos, narrativos, literarios, culturales, etc. Un ejemplo de esto es esta propaganda de Clear donde nos muestran a Cristiano Ronaldo que es un personaje de estatus reconocido por su deporte y además por una estética y nos muestra que él usa ese champú. Por tanto lo que hace es que si alguien con autoridad, con un prestigio como Cristiano Ronaldo está usando ese champú, los demás debemos usarlo porque es una garantía de que es bueno. El último tipo de argumentación son argumentos emocionales. Se apela a los sentimientos de la persona para producir una reacción, crear pesar, compasión, odio, etc. Esto se usa mucho en campañas políticas, a veces en países como Colombia y también para generar algún tipo de emoción en el caso digamos de campañas de adopción de animales. Veamos una de estas. Dice, por favor no me maltrates, tú tienes hermanos, padres y amigos que te aman, yo solo te tengo a ti. Dígan no al maltrato animal. En este caso se está hablando puntualmente del maltrato y se está apelando a los sentimientos para que yo sienta a pensar por el animal que está hablando, ¿sí? Lo caracterizan y le ponen una voz propia que me está diciendo que no me maltrate porque él solo me tiene a mí. Lo que genera que yo sienta una emoción de pesar y genere que yo no maltrate al animal. Además ponen una foto de un perrito tierno, entonces eso hace además que yo sienta pesar y como que el corazón y todas las emociones hagan que yo me convenza de ese mensaje que me quieren mostrar. Esto es un argumento muy usado, lo usamos constantemente en nuestras conversaciones y también es usado en el texto escrito y en la publicidad. No olvides continuar preparando el saber once con puntajenacional.com